Esto es la escena mexicana que se ha emprendido esto Esto venimos una vez al año, se hace a fuego, las manos arriba Esto es mesa Escena Cypher con el joven mal donado Muchas batallas pero creo que un resultado Ver a la gente que confesamos contesta Como siempre en esta que te pongo el ritmo que comienza Este es Persevú, el amo del invierno Yo darte DJ pero puesto en el cuaderno En esta que te pongo el ritmo que comienza Como siempre en cada rima desde que te pongo el tiempo Ver a la gente que vivas en el cuaderno Con la rima de misión, la rima de corazón Sé que quieren ir para el gorro El que Persevú, el alcanza, pero no es esta ocasión ¿Entiendes? Estamos con el visor Te ponemos la rima que te da que suena a calcón Ver a la gente que vivas en Canadá Y un evento como este es un paso más para decir mexicana A huevo verás que vivimos de duela Y esto respeto quiero que tu puedo como siempre representar a una nueva escuela Mira, yo, yo, yo Parece que tuyo, me atoran los honestos, cogrinos, honestos, negocios Llega, llevan las manos y son arriba Yo, yo, soy el freestyle Yo, 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 yo Si somos el micrófono mucho los escribillo Que no es el magazine, es un libro de bolsillo Dile, yo, 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 yo Te quiero que se escupan De cuando son raperos los pedimos en palumba Y no lo llevan, en esto no se clava Yo no se gano en la cala, le regalo la marihuana Dile, yo, 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 porque veas que soy un fin Con tus manos en el canal, solo los cumbia aquí Cumbia aquí, en esto llego y es algo odio Vivo, saluda a tu mamá, hoy grabas y fue el odio Nunca vas a recordar, porque soy con cruz Yo no te digo nada, te llamo a ser el chevú Diez segundos, en esto llega y siempre incite No porque quites una rica y pues nadie se convierte en que resiste Sigue mi camarada ¿Lista? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, doña? ¡Una, dos, tres, tiempo! Es una mierda, con vidas que nos luma Es el culo con las tierras, no la una En esta mierda no hay formas oportunas Que se meten aquí, con esta mierda les doy suda En esta mierda, el clomo afunda Es este enorme, una pulga Soy un cabrón con esta mierda, me desluma Las estructuras que tengo, no las traen y no suda No sé si entiendan, esto es actitud Oye, quiero contrarme ese boom Yo contrarme un boom, por favor, yo conecto Si hago canso, es ahora lo que tengo Y me digo, sí señor, como el pato Y me manchete, que improviso, descubrando Y de este torre, que me da solicando Lentos, chatos, que si no saben con ti No yo soy con tu soñete y los llevo Tiempo ¿Estás listo aquí, boxe? ¡Una, dos, tres, tiempo! ¡Fuego! La verdad, soy elegante Este carro sueño de los pequeños gigantes Con el chico mirado, con el rato Es la mierda, lo dejo mareando Quedará violando ¿Sabes por qué? ¿Quién me eleva? No intentes levantarme Porque la mierda me pesa Viene y te pega Y mira, ya te enseña Y en esta mierda Fácilmente ya te encuentras De entregar que en esto Tu corpio discopo Me ponen en batallas Aunque me sale del orco Me ponen rap Y viene Benzebú Te pica en el culo Me poniendo burú De esta manera Y lo ponen más Simplemente improvisando Para lo que no va a ser tan fiel Yo pongo bien sobre mi hipo Si se tiene dignidad Solo hace que en el culo Chiriza ¿Cómo esta banda? ¿Lo están disfrutando? ¿Oye? 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 ¿Está listo el chico? ¿Está listo el chico? ¿Está listo el chico? ¡Tiempo! ¿Oye? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya, ya, ya... ¡Tiempo! ¡Para empezar! Me aprecio en cada momento En ese huelguayo también me dicen al coño campeon Claro, soy como el quicote de la playa Buscando a Sanyo Panza Estarte al cuidado Y como en ese momento Busco mi venganza Pasamos siempre con el estilo del paso Y claro, mi nombre es Benselú Tú me tiras mierda Pero eres el ser humano Tengo demasiada mierda en la mente Y en el cerebro digo ya con lo que quiero Y ustedes no los entiendo Como todo el es algo como si fuera el pincel Como el playstation Tú eres el que se la quiera viendo Tengo demasiada mierda Claro, con su prisa en cierta tapado Soy un titosaurio Así que vas a consumar eso de fin de comentarios Yo, yo se llamo a ese Tiempo Para copiar Yo, 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 va ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tiempo Tiempo Este es el estilo Que nadie me para Ellos no pondrían manos arriba De la gente me asaltada Tiempo que encara Tiempo con estilo porque es obligatorio Es el todo emaldonado porque fue emaldonado Es profanatorio Tiempo con el propio Yo represento Y es que yo estoy duro Y eso pasa con los cristales Por eso vengo y no tengo seguro Y eso pasa con el mundo Que paso de este sangre Tiempo con el camino Y eso pasa con el mundo Aunque es de los veteranos Yo llegando Porque saben mi hermano Que yo nunca siempre le gano Con estilo porque siempre te adiquilo En el vinilo Este dolor Siempre ya se brota Me tiro a ti Eres tan fácil idiota Y así gana con la broma Porque yo te atraigo ropa Yo para la animitar Yo para la ecuja ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!